Tu eres colosa, colosa y glotona Tu eres colosa, colosa y glotona Estás en la cama y tu eres colosa Estás en la cocina y tu eres glotona Glotona Tu eres bien colosa, recién colosa Tu eres recién colosa y bien glotona Tu eres bien glotona, recién colosa Bien glotona, pinche gorda, jamonuda Todo el día come, come, pincha el bóndiga Con pata, no te cansas de comer Por eso estás bien inflada Yo por ti no siento nada Por eso estás bien inflada Yo por ti no siento nada Yo quisiera divorciarme porque yo ya no soporto Tu manteca y tu celos Ay, 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 quiero morirme Para qué estás bien inflada Yo por ti no siento nada Para qué estás bien inflada Yo por ti no siento nada Y este tema va para todas las velosas de Chiapas, México y el mundo entero De parte de Impacto en sí Tú eres colosa, colosa y glotona Tú eres colosa, colosa y glotona Estás en la cama y tú eres colosa Estás en la cocina y tú eres glotona ¡Glotona! Bien colosa, tú eres bien golosa Re bien colosa, tú eres bien golosa Y bien glotona, tú eres bien glotona Re bien colosa Yo envidio a muchos compas con sus guerlas bien bonitas Sin tunita y me mira mi tonina Se voltea de la risa Para qué estás bien inflada Yo por ti no siento nada Para qué estás bien inflada Yo por ti no siento nada Cuando estamos en la acción Ella quiere tres o cuatro Cuando estamos en la acción Ella quiere tres o cuatro Para qué estás bien inflada Yo por ti no siento nada Para qué estás bien inflada Yo por ti no siento nada Bien golosa Rosana es bien golosa Y bien glotona Rosana es bien glotona Yo amanezco desde el lado Y por el trabajo voy cansado Yo amanezco desde el lado Y por el trabajo voy cansado Que tú crees que soy de pal Igual que ocurra en primavera Que tú crees que soy de pal Igual que ocurra en primavera